Muy buenos días y bienvenidos a la Casa de América. Es un auténtico placer inaugurar hoy nuevamente una sesión de la Tribuna F, Casa de América, contando además con una invitada de excepción como es la ministra de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, Erika Moines. Como ustedes bien saben, Tribuna F, Casa de América es un programa que llevamos desarrollando desde el año 2006 y por esta Tribuna han pasado más de 85 jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros y demás autoridades relevantes de la escena política latinoamericana. Esto convierte a Tribuna F, Casa de América, en un foro imprescindible de análisis de la región. Como decía, hoy damos nuestra más grata bienvenida a Erika Moines, ministra de Relaciones Exteriores de un país con el que España mantiene una especial vinculación. Vinculación no solamente por aquellos lazos históricos y culturales que nos unen desde larga data, sino también porque el estado de nuestras relaciones políticas y comerciales es inmejorable. Dando brevemente datos del ICEX, hay más de 100 empresas españolas operando en territorio panameño. Asimismo, ha habido una inversión acumulada a lo largo de los últimos 10 años de más de 2.000 millones de dólares americanos. Por estas y otras muchas razones es por las que agradezco muy especialmente a la ministra y a su embajada que hayan hecho un hueco en su ajetreada agenda para estar hoy aquí con nosotros, en la Casa de América, en la Casa de todos los americanos, en su casa, ministra. Asimismo, quiero dar la bienvenida a nuestro público digital siempre tan fiel y tan interesado. Para situar la sesión voy a leer brevemente unas reseñas biográficas de la ministra. Procedo. Érica Moines es ministra de Relaciones Exteriores de Panamá desde finales del año 2020, en el gobierno del Aurentino Cortizo. Milita en el Partido Revolucionario Democrático y es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Santa María la Antigua, así como en Administración de Negocios por la Universidad Latinoamericana. Gracias a una beca Fulbright se trasladó a Nueva York, en cuya universidad desarrolló un posgrado en negocios y finanzas y una maestría en Derecho Corporativo. Posteriormente cursaría una segunda maestría en Transacciones Internacionales por la Escuela de Derecho de la Universidad de Berkeley, en California. De regreso a su país comenzó una intensa carrera profesional como abogada en distintos despachos en el área corporativa y de litigios. Intervino en el proyecto con Colombia y Venezuela para la financiación y construcción de un gasoducto y una refinería de base. Además, participó activamente en la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, firmado por ambos gobiernos en junio del año 2007, así como en proyectos bilaterales con países como España, Brasil, Rusia, Singapur, México e India. Posteriormente, la ministra Moines se trasladó nuevamente a Nueva York, donde trabajó como abogada senior de financiamiento de proyectos para el buffet internacional Sherman & Sterling y fue miembro de The Museum Fund. De regreso a su país, en julio del año 2019, fue nombrada viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación de la Cancillería, con Alejandro Ferrer al frente de la diplomacia panameña. Tras la renuncia de Ferrer, el 2 de diciembre del año 2020, le sucedió como ministra de Relaciones Exteriores. Sin más dilación, doy paso a Tribuna EFE, Casa de América, que será conducida por Charo Gasca, directora de Internacional de la Agencia EFE. Muchas gracias. Muy buenos días, ministra. Bienvenida a España. Dentro de un ratito se va a reunir con su homóloga española, Arantxa González Daya. Y antes de partir de Panamá, usted comentó que iban a firmar un documento de entendimiento para recuperar el diálogo político que estaba un poco interrumpido. ¿Significa esto que en este periodo de tiempo ha sufrido la relación o simplemente queremos relanzarla? Sí, buenos días. El propósito de firmar ese documento es fortalecer una relación que ya venimos trabajando y yo creo que esto lo que hace es como un símbolo de un interés mutuo que hay de ambos países. Por el lado de Panamá, nosotros hemos sido siempre este país bisagra, de consenso, de lograr el diálogo regionalmente. Y buscamos del lado de España que tenga este liderazgo. Dentro de Europa, la región latinoamericana en este momento está muy polarizada. Entonces, generar estos espacios del lado de España y luego puente con España hacia Europa es muy interesante y vital realmente en estos momentos difíciles, complejos, donde hay mucha polarización política. Después de su visita aquí en Madrid, usted viajará a Bruselas y se reunirá con Josep Borrell, que es el alto representante de la diplomacia europea. ¿Allí también va a firmar algún tipo de documento para relanzar la relación? Sí, buscando creo que el mismo sentido. Esta visita tiene una connotación de tratar de fortalecer este diálogo político tanto con España como con la Unión Europea, buscando realmente en momentos muy complejos, muy delicados, en donde la visión que tenemos es que se está poniendo a prueba la comunidad internacional y tenemos que actuar de una manera colegiada, consensuada, en donde haya un diálogo permanente, una consulta permanente y de manera articulada entonces poder dar respuesta a situaciones delicadas. Usted está promoviendo la llamada Misión Panamá, ¿no? ¿Nos podría explicar un poquito en qué consiste? Sí, en los últimos años, por desafortunados escándalos, temas en donde Panamá se vio involucrada, quizás no necesariamente con razón o no necesariamente con fundamento en hechos, pero la realidad es que quedamos arrastrados en eso. La imagen se ha visto muy golpeada y lo que estamos entonces es buscando recuperar esa imagen, mostrar al mundo. Panamá ha tomado acciones muy concretas para pasar la página y eso es un poco lo que estamos aquí. Explicar de qué realmente se trata eso, tratar de visibilizar esos cambios importantes, interesar entonces al mercado, particularmente al mercado europeo, en este país muy comprometido con la transparencia que es el socio estratégico al cual los mercados financieros ya están respondiendo muy positivamente y entonces generar como esa motivación para que mercados como el español se interesen, visiten, inviertan en Panamá. Y concretamente nos puede dar más detalles sobre qué medidas concretas está tomando Panamá para lavar esa imagen, digamos, ¿no? Sí, claro que sí. Yo creo que las medidas han sido agresivas, fuertes. Por ejemplo, solo el año pasado nosotros de tener 750 mil sociedades, la mitad de nuestras sociedades, el registro, lo sacamos y ya están desregistradas. Eso es una acción que ningún país en el mundo ha tomado y con las consecuencias que haya tenido para firmas, para bancos, era una medida que nosotros pensamos muestra realmente con acciones, porque yo puedo venir aquí y hablar, pero acciones concretas es la manera como queremos presentarnos al mundo. Por ejemplo, eso en las sociedades, pero hemos tenido en recientes meses imputaciones muy fuertes de 25, 50 en otro caso que hubo, funcionarios, trabajos, personas de alto nivel que quedaron en la administración de justicia y que ahora están siendo, tienen cargos muy serios por corrupción, lavado de dinero, etcétera. Entonces, al final, con acciones muy concretas, Panamá está mostrando el compromiso serio que tiene con la transparencia, con mostrar ese interés y realmente decir, este es el Panamá con el que estamos comprometidos, pensamos que es el Panamá al que le interesa y en un momento tan complejo realmente los mercados están reaccionando muy positivamente y dentro de la región latinoamericana estamos viendo ya mucho interés por este Panamá nuevo, por este Panamá comprometido. Las inversiones se están reactivando, el turismo se está reactivando y así como fuimos golpeados por la pandemia seriamente, ahora la reactivación económica está movilizándose y dinamizándose muy activamente. Panamá está teniendo un grave problema con las migraciones extracontinentales y también de latinoamericanos que pasan por Panamá y muchos se quedan varados en su camino hacia el norte. ¿Ustedes quieren implicar a todos los actores, especialmente a Estados Unidos, han conseguido ya algún tipo de acción, algún paso concreto que conduzca o haga pensar que vamos hacia una solución o al menos a intentarlo? Sí, el ejercicio primero de visibilizar lo que está pasando que es muy importante y visibilizar lo digo porque la gente escucha y ahora creo que ha habido mucho enfoque en la migración del Triángulo Norte. La migración por la que pasa Panamá es una migración distinta, es una migración de principalmente extracontinental, muchos vienen de África, otros vienen del Caribe, llegan a Sudamérica y luego empiezan su recorrido a pie realmente buscando siempre a Estados Unidos. Entonces internacionalizar significa, además de involucrar a Estados Unidos, a todos esos países donde está llegando. Aquí hay un tema, un concepto de dignidad humana, nadie quiere ser migrante, entonces realmente de atenderlo, de decir no voy a mirar al lado, voy a entender qué es lo que está pasando y cómo podemos ayudar en esta situación. Lo primero que hay que hacer es sentarse todos en la mesa, tomar una responsabilidad al respecto. Es una situación muy delicada, Panamá hace su parte de todos los países, es el único país que no solo no le cobra a los migrantes, porque los migrantes normalmente pasan por los países y se les cobra el derecho de pasar. Panamá no solo no les cobra, les da atención médica en tiempos como el COVID, en donde el contagio o la pandemia puede generar una situación muy delicada para todos los países por los que pasa, Panamá les da esta atención, pero más allá, por ejemplo, la alimentación, Panamá no los deja simplemente pasar como ocurre en otros países, sino que al agruparlos, atenderlos en campamentos, se les da alimentación dirigida, por ejemplo, a las mamás, a los niños, más allá de la alimentación, digamos, regular. Entonces, estamos haciendo mucho por ellos, pero eso se puede hacer de una manera ordenada. Cuando los países no lo atienden de una manera ordenada y simplemente miran al otro lado, es mucho más difícil, no se les puede dar una atención digna, no se puede atender el problema de una manera integral y eso es lo que estamos tratando de buscar ese interés y sentar en la mesa tanto los países del sur a los que llegan como a Estados Unidos, en donde buscan ir. Claro. Panamá, cambiando de tema, Panamá está sufriendo los efectos del cambio climático como casi toda la región de Centroamérica y la ausencia de controles de los países más contaminantes, o sea, en parte por la ausencia de esos controles, ¿no? ¿Qué está haciendo a nivel interno Panamá para afrontar este problema? ¿Está buscando acuerdos con otros países? ¿Cómo está defendiendo sus distintos ecosistemas? Sí. Yo creo que empezaría por decirlo que no es muy evidente para muchos. Panamá es uno de los tres países del mundo carbono negativo, uno de los tres países del mundo. Entonces eso te demuestra que Panamá está haciendo más de su parte en la lucha contra el cambio climático. Nosotros tenemos el 30% de nuestras tierras protegidas y adicionalmente, solo justo la semana pasada, acordamos que el 30% de nuestros océanos también es área protegida, que en extensión territorial casi que duplica exactamente la extensión del país. Entonces, Panamá realmente ha tomado una actitud extremadamente responsable y por el rol fundamental que jugamos, por ejemplo, en el canal, porque tenemos la principal flota naviera del mundo. También hemos tomado medidas sobre eso para motivar manejo verde dentro del canal, que pase por el canal de la flota. Pero somos también uno de los países más afectados por el cambio climático y que más fácil se puede evidenciar. Porque una cosa es decir, no, a mí también las lluvias me están afectando, etc. Nosotros hemos invertido para manejar por el canal precisamente para el manejo de aguas. Estamos en un proyecto billonario. Entonces, tú tienes las dos caras. Uno, de un país que está haciendo muchísimo para combatir el cambio climático y por el otro lado, uno de los principales afectados que se puede evidenciar. Entonces, lo que estamos buscando es llamar primero, tratar el problema de una manera regional. Por ejemplo, en lo que te comentaba de la protección de los océanos, acabamos justo de proteger la cordillera de coiba en un área protegida de los océanos. Lo hace Panamá, es importante. Pero si podemos involucrar a los vecinos, ya le pedimos a Costa Rica, le pedimos a Colombia, le pedimos a Ecuador. La protección que podríamos lograr de estos océanos, si involucramos a todos estos actores, es muchísimo mayor. Entonces, parte de ese ejercicio también de visibilizar e involucrar a otros actores y tratar a nivel global de que todos hagan su parte, de que realmente todos afrontemos lo que está sucediendo y hagan su parte. Precisamente, hoy también, si no estoy equivocada, se reúne usted con la ministra española de Medio Ambiente, con Teresa Rivera. ¿Hay algo que a usted le gustaría que, por parte de España y de la Unión Europea, que es un bloque contaminante, digamos, pudieran hacer para combatir más eficazmente el cambio climático? Sí, estamos buscando generar interés y atención en los océanos. La reforestación, matrices energéticas más limpias, son cosas muy importantes y que ya están teniendo atención. Pero pensamos que la parte de los océanos, océanos limpios, al final, el principal sumidero de carbono del mundo son los océanos y no están recibiendo suficiente atención. Y cada cambio, por mínimo que sea, a nivel de los océanos, tiene un impacto enorme. Entonces, estamos tratando de generar, Panamá va a ser sede de la conferencia de Our Oceans, que es la conferencia más grande de los océanos del mundo. Entonces, nuevamente estamos como tratando de focalizar la atención sobre los océanos y buscar socios estratégicos como lo puede ser España. Muy bien. Pasando a un tema más, digamos, interno. En Panamá hay deseos de una reforma de la Constitución, ¿no? Entonces, no llega a concretarse, ¿no? Llevamos un tiempo que no llega a concretarse. Hay algunas protestas, últimamente están creciendo. ¿Ustedes temen que podamos llegar al caso de ver en Panamá lo que ha ocurrido en Colombia o en Chile? Bueno, a ver, lo que está pasando con nuestros vecinos siempre es de mucha preocupación y creo que de manera responsable el gobierno le ha dado mucho seguimiento y estamos tratando de atender siempre las preocupaciones de los panameños de una manera integral. Afortunadamente, el manejo de la pandemia en el país nuestro ha logrado algún sosiego. No hemos tenido estas explosiones de frustración que ha pasado en otros. Eso no significa que no pueda pasar, pero significa al menos que nosotros lo estamos siguiendo. Afortunadamente, hay paz, hay tranquilidad y regionalmente creo que se ha notado como este espacio y lo seguimos de cerca hacia la recuperación económica. El proceso de vacunación Panamá está yendo muy bien. Entonces, tener esos procesos, por ejemplo, en donde ya hay como al menos un norte, da un poco de tranquilidad y creo que eso ha generado también regionalmente frustración y desasosiego en donde no se ve el norte y no se ve cuándo podemos hacer esa recuperación económica. El proceso gradual pero seguido que hemos tenido de vacunación yo creo que ha dado tranquilidad a los panameños de que pronto, si bien fuimos golpeados por la pandemia, vamos a empezar a dinamizar nuestro sector que le da al final sustento, salario a todos los panameños, que es lo que queremos, ¿no? Recuperarnos rápidamente y salir de esto. Y usted considera que en la región, en América Latina, la polarización que se está dando y el debate que hay en algunos países entre derecha e izquierda que puede resultar en estos tiempos algo superado, digamos, ¿no? Pero que vuelve a surgir. ¿Qué incidencia tiene esto en la transformación de las sociedades de la región? Sí, la polarización la vemos con muchísima preocupación. Parte como lo que comentábamos de estar aquí es traer puntos comunes en todos. O sea, hablábamos del cambio climático, hablábamos de migración. Todos son problemas que no importa si tú estás en la derecha o sentado en la izquierda, igual los tenemos que atender. Entonces, Panamá, como este país de puente, de bisagra, lo que está tratando es llamarlos a todos un poco espacios de tranquilidad. Busquemos espacios comunes en los que podemos seguir hablando, en los que no podemos perder el diálogo político, no podemos perder de hablarnos, de consultarnos y de seguir entendiendo. Somos parte de buena región, todos somos un bloque. Entonces, esos espacios yo creo que nos van a permitir mantenernos en contacto, mantener, seguir trabajando juntos en vez de sentarnos y perder la fortaleza que en espacios como en las Naciones Unidas, en la OEA, podemos perder si no entendemos y no logramos trabajar de manera colegiada. Y en ese sentido, ¿qué puede hacer la región para favorecer el diálogo político en países como Venezuela o Nicaragua? Lo primero es que hay que atenderlos y que tiene que ser prioridad de política exterior, como lo es panameña, de todos. O sea, nadie puede decir dentro de la región, no voy a ver lo que está pasando, no lo voy a atender. Lo que ha pasado recientemente en Nicaragua para Panamá es de muchísima preocupación y pensamos que una vez más se pone a prueba la comunidad internacional y ahora está en nosotros, ¿cómo vamos a reaccionar de una manera que dé resultado? Que con acciones concretas realmente busquemos una solución a las situaciones que se está dando. Entonces, si bien estamos en medio de la pandemia y todos queremos atender a lo interno, salir, recuperarnos económicamente, lo que ha demostrado la pandemia, lo que le pasa a uno, nos puede pasar y nos afecta a todos. Entonces, esta misma situación que está pasando en Nicaragua, estamos aquí diciendo atendámoslo todo, pensemos lo que está pasando, no miremos para el otro lado, todavía se puede atender, busquemos una solución en conjunto. Volviendo al tema de la pandemia, ¿cuál es el objetivo de Panamá? Es tener a la población, digamos, la inmunidad de grupo en septiembre, creo, o sea, entiendo, pero que está ocurriendo últimamente que iba muy bien las cosas y hay como un retroceso, hay más casos y hay temor a que se propague más, ¿no? Sí, el Panamá por una de sus principales virtudes es también una de sus principales debilidades. Nosotros durante la pandemia nunca cerramos el aeropuerto para trasiego de carga, nunca cerramos el canal, ni lo vamos a cerrar, nunca cerramos los puertos, de hecho, de 35 países del continente, 30 recibieron insumos médicos a través de Panamá. Entonces, esta hiperconectividad, somos al final el hub de las Américas, también es una debilidad con respecto a las nuevas cepas, con respecto a la propagación del virus, que si bien está contenido, ha sido, nosotros nunca tuvimos, nunca se desbordó la capacidad hospitalaria de Panamá, esperamos que se mantenga así. Entonces, realmente creo que es una carrera contra el tiempo en la que queremos asegurarnos, nosotros iniciamos nuestro periodo de vacunación masivo en julio y estamos tratando de llegar, empezar a vacunar masivamente a toda la población para que efectivamente, como dices, al finalizar septiembre, seamos uno de los primeros países del continente en alcanzar la inmunidad de rebaño. Durante su estancia aquí en España también va a tener reuniones con empresarios, y ya hemos escuchado que hay un centenar de empresas que están trabajando, operando ya en Panamá, que, ¿qué más pueden hacer, qué más posibilidades hay para invertir y trabajar en Panamá para las empresas españolas? ¿Qué otros campos están abiertos ahora? Sí, recientemente pasamos una ley de APPs, que significa una asociación público-privada en donde se están emitiendo una serie de proyectos para generar interés en los que pueden participar, en los que se pueden abrir a licitaciones. Adicionalmente tenemos muchos otros proyectos, se han generado incentivos legales, fiscales, zonas especiales para la manufactura, por ejemplo, algo muy reciente. Y al final lo que queremos es decir, a ver, Panamá el año pasado fue uno de los primeros países que salió a los mercados financieros y emitió deuda recibiendo una acogida extremadamente positiva, porque Panamá ha sido siempre el socio estable, reconocido de la región. Entonces ese riesgo soberano positivo dentro de la región que tuvo esta acogida, tan positiva de los mercados financieros. Decimos, así como los mercados financieros han reaccionado tan positivamente, vengan e interésense por todos estos proyectos. La agrotecnología, por ejemplo, que es un mercado incipiente en Panamá, el comercio electrónico, o sea, en Panamá pasan ocho de los cabres de fibra óptica del mundo, los principales, o sea, toda la conexión, toda nuestra protección, a ver, de todos los huracanes que pasan por la región, Panamá siempre es como esta área protegida que no nos afecta. Entonces tenemos todas estas virtudes y estas fortalezas. Y en estos momentos en donde los inversionistas empiezan nuevamente, pasa la pandemia, ¿qué lugar en Latinoamérica puedo invertir? Estamos diciendo, mira lo que está pasando ya positivamente con mercados financieros, ven e interésate por todas estas oportunidades en Panamá. Muy bien. No sé si tenemos más preguntas del público. Un momento, disculpas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Yo espero que sea muy fructífera su visita a Europa, especialmente en España. Muchos éxitos. Gracias. 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 Gracias.